Muy buenas noches, familia internacional de Inmunotech. Qué alegría saludarlos. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy soy su amigo el doctor Ricardo García Pelayo, saludándolos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Hoy, lunes 29 de junio 2020, como todos los lunes, tenemos una presentación virtual que es toda la gente que está conectada por Facebook en Vive Tus Sueños. Hoy les damos la más cordial bienvenida. Felicidades a todos los que están conectándose. Les pedimos por favor que nos compartan de qué ciudad se conectan, de qué país se conectan. Y por favor decir, soy 100% Inmunotech. Importantísimo para todos. Especialmente la bienvenida para tanta gente que se conecta de todo Estados Unidos, de Canadá, de Puerto Rico, República Dominicana, de Guatemala, de Colombia, de Perú, de España, de México, de Reino Unido, Irlanda y de otros países. Felicidades y bienvenidos. Felicidades y por supuesto a los que por primera ocasión se conectan a esta presentación. Soy médico cirujano, soy un apasionado del bienestar, de todo lo que implica mejor calidad de vida y por supuesto todo lo que sume a tener calidad de vida en general. Y esta noche te queremos compartir del gran proyecto que es Inmunotech. Inmunotech es una empresa que inicia en Montreal, Canadá, con una historia bellísima de más de 40 años de respaldos científicos e investigación en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Iniciaron estos estudios de nuestro producto estrella. Inmunotech es una empresa que maneja varios productos nutricionales de la más alta calidad. Y por supuesto es un proyecto integral. Un proyecto que nos brinda la oportunidad de mejorar nuestra salud física, tener mejor calidad de vida, retratar el envejecimiento, prevención y por supuesto mejorar nuestras finanzas. Y por supuesto es una oportunidad grande de negocio. El mejor plan de compensación de la industria de redes. Nos ofrece la oportunidad de viajar con todo pagado. Viajes inolvidables que ha vivido la familia Inmunotech a Hawái, cruceros, viajes en la Riviera Maya, Colombia, Perú, París y otros viajes inolvidables. Por supuesto, también nos ofrece desarrollo personal, transformación personal, crecimiento y la oportunidad de desarrollar un legado en nuestra familia, en nuestra vida. En este momento quiero compartirte de nuestro producto estrella, Inmunocal. Inmunocal es un nutracéutico, producto natural, calidad farmacéutica. Inmunocal no es un medicamento, no es la panacea. Es un producto científico, no es un producto milagro. Es un producto científico que tiene respaldos clínicos y evidencias. ¿Qué es lo que hace? Elevar los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. ¿Qué es el glutatión? Es el más poderoso antioxidante. Es la forma natural más importante para fortalecer nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, desintoxicar, desoxidar nuestras células y por supuesto tener mejor calidad de vida. Cuando se eleva el glutatión, mejora enormemente la salud. Inmunocal lo pueden tomar niños de cualquier edad, mujeres en el embarazo, personas con cualquier padecimiento, cualquier enfermedad, personas sanas, deportistas. Se puede combinar con cualquier tratamiento y se puede tomar de por vida. Te invito a que conozcas los demás productos de Inmunotech que son de la más alta calidad. Si tú quieres saber información científica sobre Inmunocal, anota la siguiente página web www.cienciaymm.com. Ahí encontrarás todos los estudios científicos, patentes y todas las evidencias científicas. Por supuesto, te invito a que conozcas nuestra página oficial www.inmunotech.com. Y nuestra página de Facebook es Inmunotech en español. Inmunotech en español encontrarás muchas presentaciones todos los días y por supuesto quedan grabadas donde tú puedes aprender y conocer más información. Esta página de Vive Tus Sueños Hoy es una página de Facebook que también encontrarás herramientas muy valiosas y la oportunidad de aprender y crecer. Si tienes interés en ver presentaciones científicas, presentaciones por médicos, te recomiendo la página de Facebook Glutatión, el antioxidante maestro. Para mí es un gran honor compartirte que en esta presentación de todos los lunes tenemos siempre invitados con el rango de diamante. Un rango de diamante es un rango medio de la carrera al éxito. Son personas que generan ingresos desde $2,500, $3,000 hasta $10,000 o más mensualmente. Y por supuesto hay más rangos hacia arriba, diamante ejecutivo, el rango de platino, platino principal. Pero cuando se inicia, se inicia con el rango de asociado, plata y oro. Y después sigue diamante. En esta noche tenemos tres diamantes de diferentes países. Vamos a iniciar con el primer diamante desde Chiclayo, Perú. Después nos iremos a Flores Petén en Guatemala. Y cerraremos esta presentación con una diamante de Anaheim, California. Para mí es un gran honor los que están conectados por primera ocasión porque van a escuchar información muy valiosa que puede cambiar tu vida. Así como ha cambiado la vida de miles y miles de familias en diferentes países. Inmunotech tiene presencia en 10 países del mundo y con expansión continua. En esta noche, antes de iniciar, felicitar a tanta gente que ya está conectada. Ya estamos con cerca de 400 personas conectadas en el chat de Vive Tus Sueños Hoy. Felicitaciones a todos los que están conectados, a todos los que nos ven en esta presentación. Y vamos a invitar en este momento a nuestro primer invitado de esta noche. Y nos vamos hasta Chiclayo, Perú. Este bello país que abrió el año pasado y ha sido todo un éxito. Para mí es un gran honor presentarles a un hombre que tiene tantas experiencias en su vida. Primero en profesión, ingeniero agrónomo. Después hizo una maestría en Cuba de medicina natural y es médico naturópata. Es gerente de una botánica, la Botánica Verde Internacional en Chiclayo, Perú. Y también fue gobernador del Club Rotary Internacional. Y por supuesto, también en otros negocios, diversifica sus negocios. Tiene un restaurante turístico campestre. Y algo muy especial, que tiene una historia de 20 años de haber conocido las redes de mercadeo. Extra, él sabe y cree en las redes de mercadeo. Pero dice que encontró, por fin, la mejor empresa. Él calificó al rango de diamante en el segundo día, dos días antes, perdón. Dos días antes de la apertura oficial, que fue el 24 de octubre del año pasado en Perú. Él, el día 22, ya estaba como diamante de Inmunotech. Siendo de los primeros diamantes en consolidarse. Y también ya se ganó, es de los primeros en ganarse viaje doble en Perú para el viaje de la vida de Inmunotech a Xcaret. De la organización, su patrín patrocinador es el diamante Clodoalto Revilla. Y el diamante, el doctor Rubén Restrepo, de Houston, Texas, colombiano. Y de la línea ascendente del platino, Rafael García Pelayo. Para mí es un gran honor presentar a este hombre que tiene tanto que compartir de esta bella historia de éxito. Doctor César López Tafur es nuestro invitado a continuación. Adelante, doctor César. Buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de saludarte, doctor. Y saludar a todos los hombres que creen que sí se puede. A todas las personas que en estos momentos están con nosotros con la fuerza de sacar todo lo posible para hacer grandes cosas. Excelente, doctor César. Pues queremos que nos abras tu corazón. Nos compartas, por favor, tu experiencia. Un resumen corto. ¿Qué fue lo que viste cuando conociste de Inmunotech? ¿Qué fue lo que te conectó a este proyecto? Y bueno, un poco de lo que estabas haciendo justamente antes de iniciar en Inmunotech. Por favor, doctor. Sí, desde hace 20 años entré al negocio de redes con lo que me permitió formar una propia empresa que es Botica Verde Internacional. Y ya los últimos 7 años antes de entrar a Inmunotech, había dejado el negocio de redes. Estaba viviendo solamente de unas regalías de dos empresas anteriores a las que pertenecí y moviendo este centro de medicina alternativa de Botica Verde. Y cuando me hablaron del producto, que es lo que me apasiona. Inmunocal. Inmunocal. El producto Inmunocal me apasiona desde el momento que comienzan a decirme que es un solo producto que puede generar una idea grande en mí y en los demás. Eso me encantó. Idea. Y cuando supe qué cosa era la idea, dije, quiero probarlo. Quiero hacerlo. Y quiero dejar esos 7 años de letargo que he tenido y de donde he estado durmiendo en mis sueños de dejar todo a las redes. Y comencé y aperturé mi corazón para ayudar a mucha gente porque sé y me di cuenta que era un producto extraordinario. Doctor, en ese momento que recibes la información y que estás investigando, así como eres siempre inquieto investigador, y viste información, por supuesto, muy importante que tenemos, pero la parte de la práctica, háblanos un poco tu experiencia de lo que has vivido al compartir Inmunocal y los grandes beneficios que se han generado en tu organización de testimonios de bienestar. Y compártenos dos testimonios cortos de salud que más te han impactado. Sí, es muy importante que yo no creía tanto en lo que me decían porque parecía una maravilla. Entonces, un poco duditativo, conversé con mi maestro Rafael y con mi maestro Rubén y le dije, pues yo quiero que me demuestren que realmente todo lo que me dicen y todo lo que leo y todo lo que estudio es cierto. Y me invitaron a participar en la Convención Internacional de México y donde se aperturó todo. Y que gracias a esa oportunidad que he tenido de estar en México, me permitió comenzar a trabajar con fuerza y vine trayendo productos. Y comencé a trabajar. Y tengo dos testimonios muy importantes. Uno, el testimonio mío. ¿Por qué? Me estaba quedando sin pelo. Y yo comencé a tomar el producto no por el pelo, no por la caída del cabello, sino por elevar mi sistema inmunológico y por sentirme bien, por tener energía. Cuando me di cuenta y cuando me fui a cortar el pelo al mes de haber comenzado a consumir, el peluquero me dijo, doctor, tiene una gran cantidad de pelos pequeños, le está creciendo el pelo. Eso fue la alegría más grande de una de las cosas que realmente tuve que contar. No les conté a muchos. Y lo otro fue cuando pude salvar a una niña, a una señorita de 17 años, que vino de la selva con un problema grave de un parásito que se había penetrado en las piernas y donde había causado heridas profundas y ese parásito, ese gusano, comía las células en todas las dos piernas. Infectada de tal modo que ya le decían que le iban a cortar la pierna, no había solución. Y cuando tuve la oportunidad de decirle que hay un producto que puede cambiar toda esa idea y que tenga fe en Dios primero y en lo que le vamos a ayudar, porque el producto puede hacer milagros en la misma forma que ella crea. Y comenzamos a dar el tratamiento, no solamente la ingesta del producto, sino haciendo unos emplastos, colocándole sobre la pierna. El resultado lo tenemos y con el doctor D'Angelo, que estamos trabajando un grupo de médicos aquí en Chiclayo, estamos haciendo todo un documental para presentarlo antes y después. Todo el protocolo se está siguiendo y realmente esas, y tengo muchos más, y tengo muchos más, pero esas dos cosas a mí me permitió que pueda compartir con mi grupo, con mi equipo, les enseñe. Porque la única forma de poder demostrar que el producto es bueno es con los resultados. La llegada de Inmunotech a Perú fue, como usted lo dice, una bendición para miles de familias, en la salud, en el bienestar, aumentar su defensa, su calidad de vida, pero también, usted me dice, la bendición que ha sido para mucha gente, la oportunidad de negocio que tiene Inmunotech. Y más en este momento se aprecia más, porque mucha gente ha quedado sin trabajo, mucha gente ha quedado sin negocios, y con Inmunotech seguimos desarrollando el proyecto desde casa. Queremos que nos comparta lo que ha significado para usted la oportunidad de negocio. Y para usted y para su equipo, por favor. Primero, lo que me significó, que en los dos primeros meses de trabajo fuerte, buscando un equipo que comenzó con mi familia, y que juntamos a ciertos líderes y apostamos en la idea que les transmití, de que los sueños se hacen realidad. Si se generan metas, si se generan metas y se hace con pasión y se trabaja. Así es que los dos meses principales, iniciando ya antes de la apertura, comenzamos a trabajar fuerte y los resultados se dieron. Prometí ser el primer diamante en Perú, y así es que dos días antes lo logramos con todo el equipo. Y quiero agradecer, porque cuando tú transmites entusiasmo, cuando eres capaz de animar a los demás, puedes hacerlo cuando estás animado tú. Entonces, yo estaba animado en este proyecto. Un proyecto que me generaba no solamente ingresos, sino mejorar la calidad de vida de todo un equipo que estábamos comprendiendo, que había llegado esta bendición a Perú, y que teníamos que aprovechar. Y no teníamos producto, pero sí teníamos las ganas de comenzar a generar la idea, de tener ingresos extras haciendo lo que haces en tus tiempos libres, y utilizando todas tus relaciones que tienes. Doctor, mucha gente de toda la familia Imunotec, bueno, a todo el mundo, amamos este bello país de Perú, su comida deliciosísima. Yo quiero que la gente que está en el chat nos comparta quién ama Perú, este bello país de Perú que tanto amamos, y que nos comparta quién ha estado en este bello país, quién ha estado con la apertura de Perú, que fuimos miles de personas de diferentes partes del mundo a la gran apertura en Perú, un evento inolvidable. Y por supuesto, la pregunta para ti, doctor, es qué le puedes decir a la gente que está iniciando, escuchar esta presentación, o que está iniciando en Imunotec, ahora que tú ya conoces la seriedad de la empresa, la solidez de Imunotec, todo lo que ofrece, qué mensaje le puedes dar a esas personas de confianza, ahora que la gente está buscando como nunca, un proyecto, un negocio para desarrollar desde casa, sabiendo que es una misión este maravilloso proyecto. ¿Qué mensaje le daría a esas personas? Sí, quiero comenzar dando a cada uno de las cientos de personas que están en el chat, decirles que esto es una realidad. Inmunotec, nuestra gran compañía, y los productos que tiene Inmunotec, son el resultado no de hoy, sino el resultado de hace más de 40 años, y que se está generando en cada uno de nosotros una vivencia tal como lo genera en mi vida, como lo genera en mi familia, de unir a la familia, de ayudar a mucha gente que lo necesita, tanto por salud como por ingresos. Y creo que fundamentalmente, si uno cree y es capaz de seguir soñando, y tiene un sentimiento, un corazón que se apertura para ayudar a los demás, y trabajando con acción, con un equipo, como lo vengo haciendo acá en Perú, nos da resultados. Tenemos resultados. Los resultados a la vista, y quiero que ustedes tengan la convicción de que se pueden hacer las cosas, y cuando se pueden hacer las cosas, existe un compromiso con ello, y ese compromiso nos lleva al triunfo. Y Inmunotec es una empresa de triunfadores. Inmunotec es una empresa y una bendición de Dios para todos los que creemos en nosotros mismos, y que podemos creer en los demás. Doctor, hablando de resultados, que estás compartiendo, tu cheque más grande en peso, en soles, en la moneda de Perú, y equivalente en dólares también. ¿Nos puedes compartir tu cheque más grande que has recibido en un mes? Bueno, más o menos estamos hablando de unos 19,900 dólares, que fue mi primer cheque, que lo recuerdo, y que realmente fue muy importante. He tenido otros cheques también, pero 19,000 o 20,000 soles, estamos hablando pues de unos 6,500, 7,000 dólares, ¿no? Así es. 6,500 dólares, más o menos. Así es. Y que llegó en el trabajo de mes y medio, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién puede ganar eso en mes y medio de trabajo? Y no solamente ellos, sino si sumamos todo el equipo, toda la organización de los cuatro oros y de todos los platos que hemos tenido, pues era el regalo más grande que Dios nos ha dado gracias a una gran empresa. Doctor, tengo una última pregunta contigo. Primero, felicitarte por ser ganador de dos viajes, viajes doble a Xcaret a final de año, y de verdad implica haber trabajado con mucha gente, gente que se va a multiplicar y sin duda te va a llevar al diamante ejecutivo. Pero quiero que nos dejes una semilla más a toda la gente que está escuchando y a la familia Inmunotech como médico naturópata que la parte donde tu convicción es tan fuerte con inmunocal y el bienestar que genera porque a veces se encasilla demasiado inmunocal como que fuera solamente para personas enfermas. ¿Qué nos puedes decir de la importancia que tiene para nuestra salud preventiva, la que es la profilaxis, la prevención, el elevar el glutatión para tener mejor calidad de vida y tener verdaderamente más resistencia, más en este tiempo tan difícil que ocupamos tener un sistema inmunológico fuerte? ¿Qué nos puedes compartir de esta oportunidad que lo hace Inmunocal? De verdad que me apasiona lo que hago y lo que hago es en generar una cultura de prevención y tenemos un grupo humano aquí fuerte de médicos que estamos trabajando en lo que es cultura de prevención y tenemos la herramienta básica que es el inmunocal. pero tenemos que entender que no podemos darle razón a un solo camino. No podemos darle razón porque sabemos que es un gran camino hacia el éxito y también tenemos que comprender que debemos que tenemos que mejorar nuestra nutrición, mejorar nuestra calidad de vida. Nosotros tenemos que hacer ejercicios, tenemos que integrar más factores para tener mayores resultados. No esperemos que se haga el milagro, sino hagamos que el milagro de que la gente comprenda que está en cada uno de nosotros la capacidad de usar todo lo que Dios nos ha puesto sobre la tierra para hacer las cosas bien. Inmunocal es parte esencial, es un 80%, pero ese 20% hay que buscarlo y hay que hacerlo. Integrando todo ello, el resultado será y vamos a tener mucho más resultados porque vas a buscar con ello ser feliz y el que es feliz es aquel que da, aquel porque cuando das recibes. Yo soy inmensamente feliz con mi familia, con mi equipo, con mi línea ascendente y con todas las personas que siguieran llegando porque no hay egoísmo en mi corazón, sino más bien hay una luz que me permite aperturarme cada vez para ayudar a mucha gente dispuesto a hacer lo que hicieron por mí y me ayudaron a mí. Eso es mi querido. Tienes medio minuto más para mandar un mensaje que querías hacerlo a tu equipo de felicitación y gratitud a tu línea de auspicio. Adelante. Sí, realmente quiero saludar a todos mis líderes, a todo ese equipo grande que creyeron en esta gran empresa y que creyeron en un líder que renacía de nuevo, que había dejado todo y que comenzaba desde abajo a tomar con fuerza toda la experiencia. A esos líderes que hoy quizás golpeados por la situación en que estamos viviendo no se desaniman y tenemos que animarnos a buscar más. Si algunos dejaron de seguir el camino, hay otras personas que pueden hacerlo. Les insto a que confíen que sí podemos y que podemos lograr muchas cosas y agradecer de corazón a mi línea ascendente porque ellos nos están dando la fuerza, nos están marcando un camino, nos están generando retos para vencer y eso los hacen todas las semanas, todos los días, en todas las llamadas, en ese abrazo que desde muy lejos llega, pero que nosotros lo recibimos con mucho amor y donde hay amor hay fuerza para luchar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Qué energía, de verdad. Muchísimas felicitaciones a toda la gente del chat. Un aplauso virtual al doctor, por favor, César López hasta Chiclayo, Perú. Gracias por sus enseñanzas, por compartirnos su historia de éxito. Sabemos que tiene todo para seguir adelante hacia el diamante ejecutivo, hacia Platino, ayudando a ese equipo a lograr sus sueños como lo está haciendo. Así es que, nuevamente, felicitaciones, doctor César López Tafur, diamante desde Chiclayo, Perú, de Inmunotech. Felicidades, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Qué impresionante historia. Y a toda la gente que está conectada, por favor, en el chat, les quiero pedir que nos compartan, por favor, cuáles son sus productos favoritos de Inmunotech. Ya vemos que la lista son en promedio, tanto en México, Canadá, Estados Unidos, son como 15 productos. Algunos países ya tienen otros productos aparte de Inmunocal, pero si conocen otros productos más, nos compartan cuáles son sus productos favoritos después de Inmunocal, porque Inmunocal siempre es el ganador, es el principal, es nuestra bandera, y vamos a escuchar, y yo quiero verlo después, lo que nos compartieron cada uno de ustedes en el chat de Vive tus sueños hoy. Bueno, pues dejamos Chiclayo Perú y nos vamos hasta Flores Petén en Guatemala, este bello país que también de verdad amamos. Compartan los que están en el chat quién conoce este bello país, quién ha estado en Guatemala por su cuenta o por Inmunotech, pero muchos de ustedes también estuvieron en la gran apertura de Inmunotech en Guatemala, inolvidable, este bello país, esa apertura y todo lo que está sucediendo en Guatemala. Personalmente, yo conozco con mi esposa y mis hijas Flores Petén, un lugar bellísimo, bellísimo, donde están las ruedas de la zona maya, la pirámide más grande del mundo maya y Tical, y por supuesto, vamos a escuchar una historia de una joven, madre de tres hijos, una mujer de 36 años, muy joven, pero escuchen esta historia. Recuerdo cuando la conocí con una necesidad de creer que lo que estaba escuchando era una oportunidad. Ella captó la visión, captó la oportunidad, una mujer muy inteligente, una mujer que toma el liderazgo en su zona, me lo dijo nuestro gerente regional, Jorge Huamán, y verdaderamente admirable en su historia. Ella se ganó el viaje doble a Punta Cana, bueno, el viaje crucero, pero se fue a Punta Cana con su esposo. Ella comparte que vivió la luna de miel que no pudo vivir cuando se casaron por falta de recursos. Vivió algo mágico, pero se llevó a 13 personas de su equipo a ese viaje de Punta Cana con todo pagado, con Inmunotech. Y, por supuesto, también aquí quiero compartir que tiene un diamante en su organización, también está muy cerca de ganar el viaje doble a Xcaret, si ya tiene un ganado, pero va a ganar dos, sin duda, a Xcaret de la Vida Inmunotech y viene de la organización de Dora Samayoa, ascendente Romeo Álvarez, Santos Israel Relac y del platino Salvador Pérez. Para mí es un gran honor presentarles a esta joven diamante desde Flores Petén, Guatemala, Mildred Yesenia García López. Mildred, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Ricardo, buenas noches a todos los que están en esta llamada tan importante. Estoy muy feliz de que me hayan invitado a compartir. soy 100% Inmunotech, estoy enamorada de Inmunotech y feliz de pertenecer a esta gran familia porque aquí he conocido muchísima, muchísima gente de muchos países y muy contenta la verdad. Mildred, compártenos, por favor, qué estaba pasando en tu vida antes de llegar a Inmunotech a tu vida y qué fue lo que viste que te hizo click y te decidió hacer este proyecto. Yo anteriormente me dedicaba al 100% a los negocios, el negocio tradicional, ¿verdad? Para mí las redes de mercadeo no era lo mío, ¿verdad? Yo ya en alguna vez me habían compartido algún plan de compensación de otras redes pero yo siempre dije eso para mí no va, ¿verdad? Yo estoy enfocada en mis negocios y gracias a Dios pues según yo me iba bien, ¿verdad? Pero a mí lo que más me impactó fue el producto. A mí me llegaron a hablar a mi negocio para hacer el proyecto de negocio pero yo dije bueno, veo muchos números muy altos y la verdad dije no sé si será cierto, ¿verdad? Puedes, o sea, es demasiado, ¿no? O sea, es increíble, o sea, no creo que sea cierto pero el producto me impactó y dije yo bueno, lo voy a investigar me dijeron que lo podía investigar y yo eso fue lo que me impactó que dije bueno, lo voy a investigar a ver si es cierto y si funciona pues con gusto yo hago el negocio porque yo no voy a recomendar algo que no funcione, ¿verdad? porque nosotros venimos de una cultura de ayudar a las personas de ayudar, ¿verdad? No de aprovecharnos de la situación entonces si es cierto todo lo que me dicen yo con gusto formo parte del proyecto le dije a mi patrocinador entonces empecé a investigarlo en ese tiempo no habían acá en Guatemala todavía muchos testimonios, ¿verdad? más que investigar por mi cuenta lo que veía en internet y en las páginas ¿verdad? Decidimos comprar un tratamiento tengo un testimonio tan grande tan maravilloso que lo comparto con todo mundo que mi mamá padece de diabetes desde hace 20 años ella padecía de la diabetes da muchas complicaciones ¿verdad? entonces ella tenía neuropatía no podía ya mover sus manos le costaba caminar ya habíamos acudido a muchos médicos medicina natural medicina química y uno por sus padres hace lo que lo que sea ¿verdad? y no habíamos visto resultados entonces cuando a los cinco días mi madre dijo que ya podía ya no le dolían las manos ya no se le dormían ya no se le dormían los pies que ella podía caminar mejor ahí fue donde yo me convencí totalmente empezamos a compartirlo con la familia de hecho hasta mi papá mi papá anduvo con toda la familia recomendándolo y ahí fue donde yo me convencí realmente y decidí ya entrar al negocio empezar a estudiar el plan de conversación y expandirme a buscar líderes para trabajar no estabas interesada en el negocio te enamoró el testimonio de tu mamá y de ahí empezó una cantidad de testimonios que no terminaríamos de platicarlos cada uno de la cantidad de testimonios que tienes nos puedes compartir uno más que recuerdes de los que te han impactado un testimonio más sí claro a mí aparte del testimonio de mi mamá como dijo son muchísimos muchísimos testimonios el que más me impactó fue muchas o sea no digo solo una sino varias personas que tenían pie diabético que estaban a punto de que les iban a cortar el pie yo tengo videos grabados donde personalmente he aplicado el producto en los pies de esas personas para mí es una gran satisfacción hoy en día ver a esas personas caminando con sus pies ya regenerados algunos con cicatrices pero ya pueden caminar y lo más lo más hermoso es recibir esas llamadas o cuando uno encuentra a esas personas que le den las gracias a uno y yo sé que que Dios es el primero ¿verdad? Dios por medio del producto y nosotros que gracias a Dios los conocimos es una gran bendición eso para mí es algo muy motivante es como que me llenen me fuleen el tanque de gasolina y a seguirle dando impresionante impresionante pues de ahí viene la añadidura que es el negocio ¿qué significado el negocio de Immunotech para tu vida y para tu equipo cómo les ha cambiado la vida el saber que tienen una oportunidad de estar ayudando a la gente recibir un residual mes con mes que tiene la oportunidad de disfrutar tu familia organizar tu tiempo tener estilo de vida en programarte en tu tiempo y tener ingresos mensuales nos puedes compartir lo que ha significado y si nos puedes decir de cuánto ha sido un cheque más grande en tu moneda en que sales equivalente también a dólares por favor adelante Mildred con gusto sí en lo que es el área de negocios pues no no ha sido tampoco fácil ¿verdad? porque el plan de Immunotech es fácil pero también requiere un esfuerzo ¿verdad? acción es lo que yo digo si no tomamos acción tampoco llega solo ¿verdad? trabajamos en equipo formando líderes compartiendo la información y para mí eso ha significado mucho porque ahora tengo o sea yo antes como les decía me dedicaba al negocio tradicional tenía dos negocios yo no tenía tiempo para mis hijos me la pasaba de aquí para allá en uno y en otro con decirles de que ahora estoy muy feliz porque estoy trabajando en mi casa ya cerré esos dos negocios que Immunotech ha rebasado la suma de ingresos que yo tenía y no les podía dedicar tiempo porque a mí lo que me enamoré de Immunotech y yo quiero hacer Immunotech al 100% porque veo la gran oportunidad para ayudar a más personas a que generen ingresos y también yo compartir más tiempo con mis hijos con mi familia ahora si mi mamá dice vengan un día a verme cualquier día de la semana yo puedo ir porque no no tengo algo que me ate es una libertad de tiempo muy hermosa yo también mis dos primeros hijos no tuve tiempo casi para compartir con ellos por por el trabajo entonces y ahora que tengo mi tercer hijo pequeño estoy todo el día con él tiempo completo lo estoy disfrutando no había disfrutado ninguno de los dos grandes como lo estoy haciendo con él y pues mi cheque más grande fue de 47 mil quetzales un aproximado de 6 mil 500 a 7 mil dólares y y he venido o sea he tenido más cheques buenos también pero pero eso equivalente a cuánto dijiste 6 mil 500 7 mil dólares excelente que bendición que bendición yo quiero preguntar a la gente que está en el chat quien de ustedes conoce personas de inmunotech que ahora pueden disfrutar esa parte tan maravillosa tiempo calidad de tiempo con la familia y que pueden desarrollar el negocio desde casa que esa es una bendición impresionante yo sé que muchas miles de familias en inmunotech vivimos esta bendición y en este momento más porque podemos seguir desarrollando este proyecto desde casa Mildred compártenos esta parte tan impresionante que tú compartes de tu testimonio este viaje de de Punta Cana con todo pagado avión alimentos hospedaje uno de los mejores hoteles de República Dominicana Punta Cana que es el Hard Rock yo he estado ahí con mi familia nos encanta ese hotel que tiene como 7 restaurantes o más este pues y algo muy especial que me platicaste que ibas con 7 meses de embarazo de tu tercer bebé y que los antojos ahí se cumplieron de todo a todo que había de comer que no te quedó nada de lo que se te antojara sin probar y que disfrutaste tu luna de miel con tu esposo esa luna de miel que no pudiste cuando se casaron nos compartes y cómo disfrutaste este viaje con tu equipo por ahí estuvimos viendo unas fotografías con tu equipo en Punta Cana adelante por favor sí fue un viaje espectacular uno a veces yo siempre tuve sueños siempre quise viajar de hecho yo le compartí a mi hermano cuando yo termine de pagar el crédito de mi casa yo voy a sacar un crédito para viajar hay algo que no debemos hacer que ya lo aprendí en Inmunotech nunca debemos sacar o endeudarnos por viajar en Inmunotech pude hacer realidad mi sueño sin endeudarme sin gastar ni un solo centavo de mi dinero que yo ya había ganado porque fue un viaje todo pagado yo me había ganado un viaje doble para un crucero por el Caribe pero no estaba en las manos de Inmunotech que a mí no me dieron la visa entonces Inmunotech no se quedó de brazos cruzados Inmunotech nos dio otro viaje buenísimo es un viaje que nunca nunca olvidaré lo disfruté tanto como dijo usted fue mi primera luna de miel con mi esposo no teníamos dinero para viajar de una magnitud de precio como lo que vale una entrada a ese hotel verdad y lo disfruté con mi equipo jugamos en las playas en las piscinas nos nos desvelamos platicábamos y comíamos de todo siempre digo lo que nunca se me pasa es que nunca tuve hambre en ese viaje yo deseaba que me diera hambre y nunca tuve hambre porque me la pasaba comiendo 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 desde que amanecía hasta que anochecía ahí se cumplieron todos mis antojos no mi hijo como dicen algunos son mitos verdad no nació con la boquita abierta porque no deseo nada no en este restaurante que quieren ir al restaurante brasileño quieren ir al restaurante asiático quieren ir al restaurante internacional de todos los tipos de comida hay en ese restaurante y aparte extra por todo el pasillo el corredor diferentes snacks y cosas que todo el día come una parte el show los espectáculos en el teatro el casino el bar el casino y bueno impresionante que historia yo quiero preguntar a la gente que está conectada en el chat por favor que nos compartan a que viaje has asistido de la vida inmunotech si te has ganado alguno de los viajes compártenos que viaje te has ganado y si ya te ganaste el viaje a Xcaret si estás cerca de ganarte el viaje a Xcaret o a Nueva York si a fin de año compártenos por favor si estás a punto de ganarte el viaje y que viaje te has ganado convenciones has asistido de inmunotech compártenos por favor y bueno para terminar quiero este que en este momento darte la oportunidad de lo que me pediste felicitar quieres mandar un saludo a tu equipo y un mensaje de gratitud para tu línea ascendente adelante Mildred si pues estoy muy agradecida con mi equipo porque todo todo se logra al llegar al diamante diamante ejecutivo platino es gracias a un equipo que está trabajando fuerte también en la línea descendente entonces muchas gracias a todos mis líderes los invito a que esta vez nos ganemos el viaje a Xcaret que volvamos a disfrutar estoy para apoyarles en lo que se pueda estoy aquí siempre llámenme y aquí estoy para mi equipo también muy agradecida con mi línea ascendente porque me he recibido apoyo principalmente don Israel don Romeo Salvador hasta usted que es uno de mis platinos de mi línea ascendente también ya vino a estar con nosotros acá en un super mega evento que tuvimos el año pasado y muchas gracias y los invito a todas las personas que son nuevos que están viendo este esta llamada que no lo duden más aquí tenemos una gran oportunidad de crecer de ayudar y de realizarnos como personas educarnos conocer mucha gente cumplir nuestros sueños wow impresionante de verdad yo sé que tu perseverancia tu trabajo constante tu trabajo en equipo ese deseo de aprender de compartir porque también me dijo este Jorge que también haces equipo con líneas hermanas yo felicito a la gente que hace equipo alianzas con líneas hermanas porque todo suma y eso es un ganar ganar que genera resultados para toda la gente de verdad que tu historia de éxito siga impactando a más personas siga tocando más vidas y esperamos que muy pronto yo estaba tú sabes ya listo con mi vuelo y todo listo el 4 de abril el gran evento el seminario que teníamos en Guatemala y llegó este el confinamiento de la pandemia y se canceló todo estamos todo por por zoom por videoconferencias virtuales pero pronto en cuanto se pueda estaremos allá con ustedes te mando un fuerte abrazo saludos a tu esposo a tus hijos a tu equipo y a toda la familia Inmunotech de Guatemala bendiciones mil tres buenas noches felicidades qué impresionante pues ahora nos vamos hasta Anaheim California conocer una historia de una joven millennial una joven que apenas tiene acaba de cumplir 30 años ella es de Veracruz México ella a los 16 años se va a buscar el sueño americano a Estados Unidos de muy jovencita llega a Estados Unidos y bueno me impresionó la historia su primer trabajo lo tuvo con su líder ascendente un hombre que todos queremos muchísimo apreciamos el diamante ejecutivo futuro platino Audel Chacón y algo muy especial de esta joven es que es muy disciplinada es muy cibernética tiene bastante bastante ímpetu en aprender es madre de dos niños dos niños varones y el año pasado en mayo se hizo diamante disculpa que no la había entrevistado así hay mucha gente todavía de diamantes que no me ha alcanzado pero vamos en camino y bueno tiene un diamante abajo de su organización el doctor David Barragán también fue ganadora del viaje pasado del viaje a Miami, Florida de los 1,800 personas ganadoras del crucero quien no pudo tomar el crucero al Caribe algunos fueron a la República Dominicana Punta Cana otros fueron a Miami pero siempre dando lo mejor a los mejores lugares a los mejores hoteles y con todos los detalles de hacer sentir como reyes a los ganadores y bueno para mí es un gran honor ella es de su línea ascendente su patrocinador es el diamante ejecutivo Audel Chacón de Estados Unidos y el platino Salvador Pérez para mí es un gran honor presentarles a esta joven diamante de Inmunotech Oliva Lozada Oliva muy buenas noches ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios gracias por invitarme a esta llamada gracias bueno Veracruz bellísimo puerto el mar hablamos de Miami que tenaste el viaje y sigues con ese fondo en el mar conectada con el mar igual que yo yo también soy muy del agua muy del mar y felicidades por tu historia de éxito felicidades por la gran inspiración compártenos por favor Oliva qué estaba pasando en ti antes de que iniciaras en Inmunotech y qué fue lo que te conectó de este maravilloso proyecto bueno voy a contar un poquito de mí como dijo llegué a este país hace muchos años pero justo cuando a mí me invitan a este proyecto estaba pasando un reto de salud muy fuerte soy la mayor de siete hermanos y me vine aquí porque mis papás se enfermaron y el ADN tenía un problema muy fuerte de lo que es este diabetes que a los 19 años me diagnosticaron pero hace aproximadamente tres años estaba saliendo del hospital a punto de un derrame por los altos niveles de glucosa en la sangre y una debilidad en mis pulmones que me daba neumonía dos, tres veces por año soy madre soltera con dos niños es muy difícil porque mi trabajo me dedicaba era supervisora en tiendas de telefonía celular y tenía muchas tiendas a mi cargo y salía al calor al frío y eso me dañó mucho más mis pulmones cuando a mí me presentan el proyecto me lo presentan por negocio pero yo tenía mi mente súper cerrada este tipo de negocios yo no creía yo pensaba que esto era una pirámide que pensaba que nadie enganaba solo los que estaban arriba y estuve cerrada pero algo que para mí fue muy importante era la confianza en lo que yo tenía en mi líder en la persona que me invitó yo había trabajado en su compañía con él y yo sabía que era una persona honorable respetable y creí dije no pierdo nada comprobarlo y algo que a mí me convenció definitivamente fue el producto desde que yo empecé a tomar lo que es inmunocal nunca vuelto al hospital y para mí eso es algo maravilloso sobre todo que me la pasaba muy seguido en el hospital lo dices muy fácil Oliva pero escucharlo de tu patrocinador y lo que acabas de decir los retos tan fuertes de salud que tenías y tan joven era verdaderamente muy triste y ver cómo vivías aunado a tener que estar fuera de tu casa y que cuidaran tus hijos y no poderlos ver esa parte tan dura como madre cómo ha cambiado tu vida y pero tu testimonio personal es tan fuerte que eso impactó a mucha gente y dijiste algo muy importante también todo fue importante pero quiero resaltar algo que mencionaste que no creías en este tipo de empresas pero la importancia de la confianza en tu líder y cómo verdaderamente esa palabra es clave por eso sembrar confianza abre puertas y tu vida cambió impresionantemente ahora tu testimonio sirvió para que mucha gente creyera y en tu red tienes bastante gente con testimonios muy fuertes de salud los puedes compartir uno más un testimonio más que recuerdes por favor de tantos que tienes definitivamente muchos testimonios uno de ellos es del señor Gabriel que está en la organización con un cáncer en el hígado que cuando él conoció de inmunotet estaba muy deprimido muy mal y llegó conoció inmunotet conoció inmunocal y su vida realmente también ha cambiado porque ahora tiene salud yo creo que la salud no se paga con nada muchas personas cuando se les invita a este proyecto y lo digo por en mi caso como dijo mi historia no fue así muy fuerte dice uno no tengo dinero y él viniendo estando con cáncer no estaba trabajando lo suficiente y consiguió consiguió lo que es el dinero para su primer paquete y ahora tiene salud yo no tenía el dinero cuando entré yo lo agarré una tarjeta de crédito para poder entrar y conocer este maravilloso proyecto que yo siempre que me preguntan es la decisión después de conocer a Jesucristo la más importante que he tomado en mi vida porque me ha cambiado porque es verdad o sea cuando hablo de mi pasado las personas que me conocen las rentas en este país son muy caras llegó el punto en que yo tenía hasta tres trabajos para poder darle un lugar donde vivir a mis hijos para poder pagar la baby city que es muy cara un salario era para baby city otro salario era para renta y el otro era para comida y lo que me alcanzara entonces yo veo esas circunstancias mucha gente alrededor este señor a mí me impactó su testimonio porque no tenía el dinero y lo consiguió y ahora tiene salud y yo siempre les digo aún la tumba aún una tumba solo cajón es más caro que un paquete de inicio y vale la pena hacer el esfuerzo yo estoy segura quizás ya no estaría aquí siquiera al pendiente o cuidando de mis hijos así como estaba mi salud porque mi salud estaba completamente deteriorada bueno pues sé tanto de tu testimonio que es tan fuerte como sufrías por esa parte de no poder estar con la calidad de tiempo que una madre anhela tener con sus hijos y cómo eso cambió compártenos la bendición que ha sido la oportunidad de negocio para tu vida y para tu equipo y el poder tener tiempo para disfrutar a tu familia a tus hijos estar en casa y ahora con más razón en este momento donde tanta gente ha perdido sus negocios empleos desde casa podemos seguir desarrollando este proyecto y seguir generando una misión y generando ingresos compártenos por favor lo que ha sido el negocio de Inmunotech para ti y el cheque más grande en un mes en dólares si definitivamente esta bendición me cambió la vida puedo disfrutar ahora de mis hijos que eso es algo que realmente no se paga no tiene precio desde el año pasado que me hice diamante pude disfrutar de no perderme sus presentaciones mis hijos bailan ballet folclórico yo estaba en sus reconocimientos en sus reuniones en sus juntas poder pasar más tiempo y estar ahí presente en la vida de los hijos no tiene precio eso es lo primero y para mí lo más valioso el tiempo de poder disfrutar a mis hijos los ingresos ahora solamente me dedico Inmunotech ya no tengo otros trabajos porque cuando yo empecé incluso hacía Uber y Lit para poder estar en tengo un niño que tenía un problema terrible de habla él no hablaba tenía una tartamudez severa los especialistas dijeron tu hijo no va a hablar bien y realmente yo creo que es el caso porque yo estoy aquí porque mi hijo ahora habla bien mi hijo sacó honores en lectura en escritura en matemáticas cuando él me dijeron nunca va a leer para mí Inmunocal y lo que es cogniva es una maravilla yo los amo en mi casa jamás faltan y gracias a poder haber hecho el negocio empezar a recomendarlo a las personas porque yo algo que yo no quería es estar tocando puertas o estar vendiendo cajitas yo decía yo no quiero nada de ventas toda mi vida me he dedicado a ventas pero yo ya no quería saber nada de ventas entonces esto es más que eso esto es hacer amigos hacer conocer nuevas personas maravillosas y para mí eso me ha cambiado la vida mi cheque más grande aquí en Inmunotet ha sido de más de 7500 7,540 dólares en Inmunotet qué bendición qué bendición tu historia está inspirando a tanta gente a tanta gente y bueno a tanta gente joven también como tú que verdaderamente están atrapados en ese dicen en esa rueda de la rutina de trabajar y no poder disfrutar la vida y no poder tener tiempo y estarse enfermando de más estrés y enfermedades con tanta presión y no estar comiendo saludable ni estar nutriéndose como ahora tú lo haces con Inmunotech con todos los productos de Inmunotech compártenos por favor un resumen de ese viaje inolvidable que viviste con todo apagado en Miami porque yo vi video vi fotos supe todo lo que vivieron en Miami un viaje impresionante cómo lo disfrutaste y cómo estás ahora convencida de que no te quieres perder ningún viaje de Inmunotech Oliva wow para mí fue realmente yo creo que fue el primer viaje que me daba después de años es algo soñado todo pagado no tuvimos que invertir un solo peso de mi bolsa para poder viajar desde el momento en que uno llega al aeropuerto te recogen este te llevan a tus maletas a tu habitación el trato que da Inmunotech es increíble yo creo que ni aunque hubiera ahorrado por mucho tiempo que era un poco difícil antes de Inmunotech decir ok me voy a dar un viaje de este estilo simplemente es inigualable me divertí fue todo pagado fue el mejor lugar cuando nos llevaban decía no estás en el mejor hotel de Miami Beach yo que grandioso yo creo que ni en mis sueños me podía haber visualizado en ese lugar definitivamente o sea a mí como dice me encanta la playa fue soñado el clima muy parecido al de mi estado de Veracruz yo estaba lo disfruté como nunca que historia tan bella Oliva que este quisiera el tiempo para tu que me pediste para felicitar a tu equipo y dar un mensaje de gratitud a tu línea ascendente adelante claro que sí yo primeramente agradezco a mi patrocinadora Odel Chacón que por pensar en mí si alguien los ha invitado de verdad yo les digo escúchenlo porque a veces piensa uno porque yo lo he escuchado o es porque quiere ganar dinero es porque va a vender es porque esto no el más beneficiado es uno el que pierde cuando uno no yo creo que es el que no entra pero el que entra tiene una gran bendición porque esto no hay afuera yo no creo que haya una compañía similar a esta así que yo le agradezco al señor Odel por la paciencia que me tuvo por creer en mí por confiar en mí porque si no no estuviera aquí este a todo mi equipo a todas mis líneas tengo personas en Perú que sé que están conectadas aquí en California en México en otros estados que he contactado por medio de redes sociales que no tengo el placer de conocerlos en persona pero sí por estos medios de comunicación por la tecnología gracias gracias por creer en mí gracias por ser parte del equipo porque sin ustedes no se podría realizar esto y yo sé que voy a continuar hasta como yo les dije hasta que sus sueños se cumplan así como los míos se están cumpliendo en Inmunotep que más que agradecida no puedo estar de verdad porque es una bendición y no nos podemos quedar callados hay muchas personas que dicen pues yo no necesito economía ok dale la oportunidad a otros no sabes a cuántas personas le estás salvando la vida porque créanme que si yo no fuera tal vez hubiera tenido la economía pero no salud igual no estaría aquí entonces a cuántas personas le pueden llevar esta oportunidad les pueden dar una oportunidad de vida como la que a mí me dieron porque realmente fue una oportunidad de poder vivir sin dolor porque una persona diabética como yo estaba antes era todos los días pedirle a Dios una oportunidad de que tuviera las fuerzas para seguir viviendo entonces regálenle eso a las personas no se queden callados impresionante historia Oliva felicidades porque aparte de verdad eres una mujer de fe una mujer de Dios que tienes una misión grandísima seguir impactando vidas seguir tocando seguir tocando vidas transformando vidas transformando familias con este maravilloso proyecto Oliva de verdad muchísimas felicitaciones te mando un fuerte abrazo que sigan los éxitos no tenemos duda que todo lo que estás sembrando con tu gente con tu equipo seguirás siendo una historia grande serás diamante ejecutivo y serás platino de Immunotech y seguirás tocando a muchas más personas de verdad muchas felicitaciones muy buenas noches Oliva Lozada diamante de Immunotech buenas noches gracias qué impresionante historia qué tal familia Immunotech del chat qué historia te impresionó de un aplauso virtual a esta gran vida diamante que es una historia maravillosa de gran inspiración recuerden que todos los martes mañana martes a las 11 de la mañana hora central de México de Estados Unidos Colombia Perú la misma hora 11 de la mañana en este mismo canal de Facebook vive tus sueños es la llamada de mujeres es una llamada impresionante buenísima podemos participar los hombres podemos escuchar los hombres y tenemos mucho que aprender de esta llamada de mañana de los martes y en la página de Facebook Immunotech en español todos los días hay presentaciones diferentes la presentación completa de lo que es el proyecto y capacitaciones y entrenamientos muchísimas felicitaciones a todos familia Immunotech bendiciones y vamos con un cierre poderoso recuerden estamos con todo para el cierre de mes de junio y nos va a quedar solamente el mes de julio para más ganadores de la vida Immunotech cada día aumentan más y más y más los ganadores de la vida Immunotech la ribera maya de Cancún para toda Latinoamérica y para Estados Unidos Canadá Europa es el viaje a Nueva York final de año felicidades soy el doctor Ricardo García Pelayos a sus órdenes y soy Immunotech 100% bendiciones para todos ustedes muy buenas noches